Hola a todos yo soy César Guade y hoy también les voy a traer un evento, un evento web nuevo que acaba de salir hoy pero bien dice la página que inicia el día 28 yo creo que están un poquito retrasados, un poquito adelantados y bien este evento se llama el gran banquete de los adeptos en la descripción del vídeo les voy a dejar el enlace para que puedan acceder a él y pues vamos a ello bien pues vamos a ver de qué trata este evento y se presiona para empezar viajero, un año más es hora de otro rito de la linterna todavía sigues pensando en la comida del rito de la linterna por supuesto hay tantos platos deliciosos que probar en el rito de la linterna la comida se disfruta más cuando se comparte con amigos un festín tan grande como el del rito de la linterna sería un desperdicio si sólo estamos paimon y yo oye y qué tiene eso de malo acaso paimon no es tu gran compañera porque no invitamos a los adeptos a que nos visiten en la relaja tetera así podrán disfrutar del rito de la linterna de este año pero una relaja tetera tan vacía e inhóspita como ésta no es sitio para un adeptus jeje deberíamos partir del mar tal vez encontremos alguno que otro tesoro en las profundidades del mar tal vez incluso encontremos algún otro objeto de valor de la cámara de jade entonces tienes algún consejo sobre cómo preparar la relaja tetera para nuestros invitados adeptus aunque paimon es la mejor guía de todo teyvat la verdad es que paimon no tiene ni idea de cómo preparar el rito de la linterna para los adeptus podríamos preguntarle a shongli si le pedimos consejo a shongli seguro que conseguiremos que los adeptus de lirio pasen un maravilloso rito de la linterna en la relaja tetera si shongli es el que mejor conoce las tradiciones de lirio si nos ayuda todo irá sobre ruedas aunque tal vez sea mejor que no le pidamos consejo a él cuando se trate de dinero dice haz clic aquí para empezar primero busquemos una zona segura y poco profunda para practicar ya está ahí shongli ajá mira haz clic en la pantalla para lanzar ah muy bien muy bien muy bien yo conozco este tipo de juego hay que lanzar la red lanza la red de pesca en esta dirección y seguro que encontrarás algo bueno haz clic en la pantalla para lanzarla ahí agarramos un cofrecito y nos da unos puntos máximo 100 entonces vamos a ver vamos a intentar atrapar esta cosa para liberar el espacio y ah no hará nada bueno dice recompensas de este viaje 110 volver al inicio haz clic aquí para desbloquear o sea que tiene que ser rápido lo del lanzamiento de la red felicidades obtuviste 10 prota femenitas que bien la comida del rito de la linterna es siempre más deliciosa cuando se come acompañada de más gente muy bien aquí ya estamos comiendo con madame ping y vamos a ver qué más podemos hacer aquí en la parte de arriba tenemos un cofrecito y nos dice zona desbloqueada delicias de jade zona desbloqueada linterna de los deseos ok ok los protogemas los van a ver máximo serían como 120 protogemas vamos a ver qué hay por acá y todo esto está bloqueado aquí dice zarpad vamos a ver muy bien vamos a atrapar unos peces dos se quitaron a ver se puede decir que hasta suerte tuve hay que tirarle hay que tirarle ahhh casi agarró el de hasta abajo vientos oh no estos son buenísimos bien vamos a intentar apuntarles los de hasta abajo ahhh que tienen como una velocidad que de repente cambia no qué pasó ahí qué fue lo que me dijo ah mira apareció ganjo y me ayudó a congelar a todo el mundo ay a pesar de eso estoy bruto 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 bueno lo más que se pueda ya no pude 275 ya mejoré este compartir generalmente nos regalan más cosas cuando compartimos y no es necesario que hagamos toda la mecánica de compartir nada más con que le demos aquí y le demos aquí en el de compartir el enlace ¿no? copiado y vamos a irnos para atrás una vez más 2 1 vamos eso bueno yo que le estoy tirando bueno tengo suficiente tiempo bueno si los cofres y pero tardan más en subir a ver vamos a tirarle acá eso pero vamos a regresar acá eso muy bien la bolsita de abajo se me hace que es como que es como incógnito ¿no? la madame se apareció para echarnos el paro oh no no la tiene y estas han de ser de moras las otras han de ser de sorpresita pero oh patinarle 4 3 2 hasta las piedras valen algo 325 dice recipiente vacío felicidades o sea algo voy a poder cocinar con eso ¿no? confirmar y bueno confirmar y salir bien aquí dice una vez restante podemos sumar un intento más comparte a diario el evento una vez recoger ah ya sabía yo que compartiéndolo nos daban algo más acceda a la página oficial de facebook de Genshinx completar justamente entramos y ya salimos y ya nos dice recoger bien entonces ya tenemos más intentos vamos a ver si de este lado no hay desbloqueado nada no ¿verdad? entonces vamos tenemos 4 intentos más vamos a zarpar bien hay un montón de todo entre más este más veces participamos más fácil está ¿no? tenemos un minuto para sacar todo lo que podamos bueno si estoy pero si que reboto o sea unas valen más son como incógnitas son sorpresas así como te puedes sacar algo chingón como te puedes sacar cualquier cochinada ah no ah ya apareció Shao voy a echarnos el paro quiero hacer Shao ah nos dio que más tiempo o que unos puntos ah no velocidad en el lanzamiento muy bien muy bien ah no le di a nada rápido 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 no 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 has alcanzado el número máximo de no sé qué día vamos a confirmar y salir desbloqueada linterna recompensas del evento sin completar vamos a ver aquí las instrucciones la duración del 28 de enero al 6 de febrero para participar podrán participar los viajeros que alcanzaron el rango de aventura 10 durante el evento puedes conectarte directamente en Genshin Impact completar encargos diarios consumir versión original y salir al mar para obtener caracolas centellantes las caracolas centellantes se pueden usar para desbloquear varias áreas de la regla carretera en el evento y recibir recompensas cuando todas las áreas participantes estén desbloqueadas puedes usar las caracolas centellantes restantes para conseguir algunas especialidades delizio y con gordin como conseguir caracolas centellantes puedes conseguir caracolas centellantes a través de los siguientes métodos realiza las siguientes secciones en Genshin Impact todos los días inicia sesión completa dos encargos del día y consume 40 resina original para recibir la cantidad correspondiente de caracolas centellantes durante el evento puedes obtener caracolas centellantes en el mini juego de recolección de reliquias puedes obtener hasta 400 caracolas centellantes por día las misiones diarias y el minifuego de recolección de reliquias se actualizan cada día a las 4 o sea para México a las 3 de la mañana es necesario reclamar las caracolas centellantes obtenidas durante las misiones del juego manualmente en la página del evento las caracolas centellantes recogidas también se renuevan a la misma hora que en las misiones no te olvides de recoger tus recompensas a tiempo muy bien pues vamos a ver aquí dice cometas y discentes no dispones de suficientes caracolas centellantes consigue más obtener más y se puede obtener caracolas centellantes zarpando cada día 400 de 400 personas ahora vamos a sacar unas de acá un baile por acá un baile por acá un par de caracolitas vamos a tener esto ese es buen truco cuando tenemos algo atrás le picamos rápido para que vuelva a lanzarla casi luego en la misma dirección si es que nos conviene ahora lo agarro ah no lo agarro ahí está bien dice recompensas 275 caracolas número de caracolas centellantes recolectadas 400 de 400 felicidades has obtenido pincel y piedra de tinta sencillos bien en realidad pues hay una parte que no entiendo si tú tienes ya las 400 caracolas convendrá mejor tirarle o mejor te esperas al siguiente día vamos a ver confirmar y salir supuestamente aquí tengo 380 caracolas puedes obtener caracolas 400 de 400 yo creo que aquí lo mejor será esperarnos a ver aquí nos están indicando algo estamos encontrando más objetos ok entonces el recipiente vacío que fue lo primero que encontré y después este que es el pincel y piedra de tinta sencillos tesoros submarinos disponibles ok nos van a dar precisamente esta botellita que es un es un método de adquirir experiencia para artefactos mediante la regla jatetera eso se puede comprar supongo que algunos no lo van de saber aquí dice un jade noctilucoso del tamaño de paimon pero porque es tan grande el colectar en el mar ok ok vamos a ver aquí en este evento hay 5 tesoros submarinos en total que deberás desbloquear después de desbloquearlos todos puedes recibir las siguientes recompensas un huento bendito que es el que les comento y mora 20.000 los tesoros submarinos se pueden obtener de dos maneras saliendo del mar y con toby ah caray toby el espíritu ambulante de la regla jatetera entrará a la escena el día siguiente de que actives el evento y cada día encontrará un tesoro submarino y te preguntará si quieres intercambiarlo con él por 50 caracolas centelleantes los tesoros solo estarán temporalmente en exhibición si se consiguen objetos de valor perdidos en la cámara de jade habrá que devolverlos a la señorita Ningguan o sea que de Nancy verdad vamos para atrás y vamos a ver que otra cosa tenemos por aquí buena suerte y prosperidad este se cobra las 700 caracolas ok 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 estas partes se van a ir desbloqueando según juntemos caracolas pero nada no nos está dando chance de conseguir 400 al día según ahorita tengo nada más 380 pero aquí abajo dice 400 en 400 vamos a irnos otra vez a ver si nos dan las otras 20 caracolas bien aquí le vamos a picar un chingo para que lance en la misma dirección porque todavía hay bastantes ándale aquí dejamos que camine tantito el pulsorcito ahí está ahí está dejamos que venga otra vez de regreso en esta dirección vamos a picarle mucho ¡ah! y aquí ya no ya no lo va a picar pues acá ahí como que tiene un retraso de la acción entonces hay que calcularle con cierto retraso a la acción si no la tiene por lo mismo aquí le vamos a picar mucho para que la lance luego luego y agarrar esas 3 aquí ya no bien agárrala bien entonces ya con eso 470 has alcanzado el número máximo ok si no entonces ya dice aquí prácticamente que ya deja de estar hinchando las bolas un rato ¿no? entonces aquí vamos a esperar pues yo creo que al siguiente día vamos a ver aquí tenemos a Gordy a ver si lo podemos tocar no nos deja la casita de Madame Pink o una casita de la relajatetera Yanfei Yanfei ¿qué? dime algo Yanfei no me dice nada bueno pues aquí más o menos tenemos la linterna de los deseos tenemos cometas eridicentes yo imagino que conforme vayamos juntando las caracolitas pues vamos a ir teniendo la oportunidad bien pues vamos a ver si el día de mañana pues tenemos otra oportunidad nos vemos en el próximo video ah y no olvides suscribirte al canal hasta pronto